¿Cómo están, maritas? Miren lo más, parezco... Me siento raro vestido así, pero... Hay que venir vestido para la ocasión, señores. Hay que venir vestido para la ocasión, ahí. Bueno, para que se den una idea de lo que he jugado de Kirby. He jugado el Superstars, el Kirby original, el de la Game Boy normal, el de la Game Boy. El Star Allies. Jugué el de 64, pero muy poco, o sea, no lo acabé. Creo que ni siquiera llegué a la mitad hoy. Pero esos son los Kirby que he jugado. Esos son todos los Kirby. No he jugado el Return to Dream Land. No he jugado el... Bueno, el que tú me dices, que es como el remake del DS. Hay una versión, un Kirby de Wii U, que no recuerdo cómo se llama, pero tampoco lo he jugado. El primero que conseguí así como en su momento, en su tiempo, fue el Star Allies. Y me gustó mucho. Antes de... Creo que es momento como para ver cómo es la caja, así como lo hicimos con el Pokémon Legends Arceus. Hay que ver cómo es la caja, así que... ¿Listos? 3, 2, 1... ¡Ah, qué bonito! No es tan lujoso. Pero está bonito. Son muy parecidos, wey. Eso no... No... No me gustó tanto. No me gustó tanto. Vamos entonces a lo que venimos, señores. Ahí estamos. Vamos a poner el cartucho a la Switch. ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! Ok, espero que no tenga actualización. Seguramente va a tener actualización. ¡Ah, pues no! No tiene actualización. ¡Perfecto! Entonces... Para iniciar con la ventura. ¡Oye, el logo! ¿Quieres conectarte a la red? Si lo haces... ¿Quieres conectar a la red? Si lo haces, jugadores de todo el mundo podrán ver información de tus partidas. Pues a ver, vamos a conectarnos. No sé en qué beneficio o en qué afecto, honestamente. Elige nivel de dificultad salvaje. Una aventura de Kirby más desafiante y salvaje. Y con picos de dificultad... Pero en la que te recompensará con muchas monedas estrella. Es que siento que si lo juego salvaje voy a estar muera y muera y muera cada rato. Ah, pues sí, YOLO. Venga, chinguesumada, lo salvaje. Vamos a lo salvaje, bien. Para eso venimos vestidos así, hombre. Está yendo a la chula. ¡Hola! Me están estirando al Kirby. ¿Qué pedo? ¿Me lo van a romper, güey? ¡Esa onda! ¿O qué? Uy, no me acuerdo de esto en el trailer, güey. Ya nomás, qué hermoso. Una cosa que les tengo que advertir. Ya me puedo mover, ¿verdad? Ya me puedo mover. ¿Ok? ¿Ya? ¡Oh! Gente, les tengo que decir una cosa. No sé de qué va el juego. No sé de qué va el juego. Lo único que he visto de Kirby y la Tierra Olvidada fue el primer trailer. De ahí en fuera no he visto nada. Cero. Para nada. No he visto nada de nada. ¡Oh! No te creo, güey. Uy, se ve muy loco esto. ¡Qué bonito está esto! ¿Me puedo comer el letrero? A ver, véanlo para acá, güey. ¡Ah! ¡A huevo! ¿Quién quiere que le traje el hoyo? ¡A huevo! ¡Uy! ¿Ese caráver para la toque? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Me recupera! ¡Es una vida! ¡Ok! ¡Qué bueno! El caráver para la toque me recuperó y me alivió. Me alivió. Ok, 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 ok. Muchos estarán preguntando que por qué se escucha tan alto el juego y por qué se escucha tan bajo mi voz. Durante la transmisión en vivo estuve preguntando si se escuchaba bien o si se escuchaba mal, si se escuchaba muy alto mi voz o muy baja, cosa que nunca me dijeron en el directo. Así que pido una disculpa por lo mal que se escucha mi voz. Eso sí, solo una parte del directo se escucha un poco alto el juego y mi voz se escucha un poquito más decente. Así que espero que sigan disfrutando del video. Si te va a gustar, dice, a ver. No me digas que aquí va a salir el gorila, güey, porque me encantó la escena cuando se madrera el gorila, güey. Oh, qué bonito, güey. Oh, no, aquí se viene. ¡Kirby Bocho! ¡Su madre! ¡Kirby Bocho! ¡Oh, no, 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 no! ¡No mames! Oye, qué bonito está esto, güey. Empezaron con Mario, que le metieron letras a su música. Smash Bros le metió letras a su música. Kirby también lo está haciendo. ¡Carnal, qué hermoso! A ver ustedes, carnales, dejen a mi compadrita en paz, güey. Déjenlo en paz. Hágase para allá. ¿A dónde dijo el mono? ¿A dónde dijo Jorge? ¡A su casa! ¡Hijo! Tu jefe en tanga. Yo soy el filín. Y a la F, le hubiéramos cambiado a la T. ¡Eso, Telen! ¡Vamos, Telen! ¿Qué pedo con el Toro Max ahí a fondo, güey? Lo vieron. ¿Están viendo el...? ¿Qué pedo con el Toro Max, güey? Toro Max... ¡Ay, a la bestia! ¡Ay, no! ¡Yiii! ¡Yiii! ¿Tú qué poder me vas a dar a detener a los enemigos? Soy Google Play, güey, ¿qué? ¿Quick time player? ¡Soy quick time player! ¡Ay, no! ¡Toro Max! ¡Yiii! ¿A dónde dijo el conde? Matraca dijo la changa. ¡Chinga a su madre! Dijo el padrastro. No sé qué estoy diciendo. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hey, hey! ¡Wambo Combo! ¡Oh, man! ¡Oh, shit! ¡Yeah, yeah! ¡Mira nomás! ¡Qué tranza va, raza, güey! ¿Qué dice mi primo? ¡Mira! ¡Ah! ¡Easy peasy, güey! ¡Maravillosa jugada! ¡Mamón! Voy a absorber un tinaco. ¡Soy un tinaco, güey! ¡Qué pedo! ¡No es mi pedo si la japa mañana no les da ese fin! O, bueno, el servicio de agua que tengan en su... ¡Sí! Así que... Podemos decir que estuvo después. ¡No, man! ¡Qué carajos, güey! ¡Qué carajos, güey! ¿Qué está pasando, Kirby? ¿Qué está pasando? ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! Pues al parecer sí vamos a tener que hacer backtracking, güey. Ah, ok Ya, ya, ya Ok, 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 ok Dime que hacer un minuto Tuve que hacer un minuto O al menos 30 segundos, no me tardé tanto, eh ¡Seas mamón! Bien, bien, bien Vamos, 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 vamos Ay No sé cuánto tardé, honestamente Ok, Lord Pollo demuestra que Eres quien ¡Ah huevos! Pleno, triple, interruptores Y bolos, ok ¿Saben estos niveles? Estos niveles me recuerdan un chingo A los bonos misteriosos De Mario 3D World, eh ¿Se acuerdan que teníamos que conseguir estas Estrellas verdes? Son en total 10 No No No, no me quieran matar con 10 Ay, estamos bien Ok, no sé si había que agarrar algo Pero hicimos buen tiempo ¡Cama! ¡Corre! ¡Bien! ¿Qué es lo que hice yo ese? Creo que lo hice, no sé ¡Toma coche tu madre! Ok, hay que estar atento ¿A dónde chingado está el cartel? Y el tema de los faroles Ay, mira Donde pusieron el pinche farol Mira nada mal que me faltaba Coño En neta me estoy tratando de fijar pero no ¡Ah! Ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi Ya vi, ya vi, ya vi Ahí está Me imagino que es ese cartel También me dijeron que era uno mal dibujado En dulce tiene que ser ese ¡A huevo! Y adiós al cartel ¡Ah! Ya estamos Ok, ya, ya, ya Ok, vamos entonces con el siguiente nivel Vía de rocas rodantes What the fuck con ese Dime que es una nueva habilidad, por favor ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Hola, güey! ¡Qué bonito! Está bien bonito, güey Ahora sí, güey ¡Soy Sinaloense! Ahora sí les voy a pegar un levantón, señores ¡Saquen toda la plata! Amigo No, aguanta, 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 aguanta ¡Ah! Solo de uno en uno ¡Ah, la madre no! Pues de haber sabido Primero ese Estamos ¿Pero ese? Bien ¡Ay, no! ¡No! Se me están cayendo ¡No! ¡No! ¿A dónde con tu cochinada antigua, hombre? El plomazo es lo de hoy, eh ¡Ah, no! Voy bien ¡Hola, madre! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! La referencia Es más vieja que el Kirby Ya se pasan Por hacer La misma referencia Ya, eh No se pueden sacar otra referencia de otro lado, güey ¿Tú qué hacer? Hay un camino oculto ¿Cómo va a entender si es un pendejo? Sí, algo, güey Algo ¿Cómo va a entender si es un pendejo? Ya voy Ya voy Ya voy Les recuerdo que es la primera vez que juego esto, eh ¡Ah! Alguien me está estafando ¡Ah, mira! Come ¡Ah, amigo! Mira, qué bueno que me regrese No se ve que pueda pasar No cabe duda que es un estúpido No creo que haya sido Tenía que hacer eso Luego a la derecha hay un camino Me dice Será por... ¡Ah! Ok Ahí está el último Waldy Pero me falta... ¡Ahí está! Conduce sin caerte por el precipicio Es que ya estoy dominando el juego sin sabérmelo, güey Estoy dominando el juego sin sabérmelo, güey Eres grasoso Encontraste un portal que conduce a una ruta del tesoro Tenemos 45 según dificultad 3 a la merca A la bestia ¿Listos? No sé Vamos a ver Estamos bien, 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 bien Perfecto Au Venga, venga, venga Bien Bien, 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 bien Que te valga madre todo el resto Que te valga madre el resto ¿Estás? Ah, mira, nomás me la estoy rifando, señora Me la estoy rifando No, 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 no ¡No! ¡Lamare, salta! Ya sé que se me está cagando Ya, la voy a cagar, güey Bueno, ya la cagué directamente Güey, ya huengo, güey, güey ¡Ay, no! ¡El toro Max, güey! ¡Ya viene el toro Max! No, pues ya vi la dificultad Se mamaron Bien, bien, bien ¡Ah! Ay, no sé si ya... No sé si ya hice No sé si hice el tiempo ¡Ah, ja, 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 ja! ¿Qué? Venga, no me voy hasta haberlo completado No me voy Vamos, 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 vamos Vale, 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 vale Vale, rápido, rápido, rápido Ok, creo que lo hice mejor 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 ¡Bien! ¡Chingada madre! Está jodidillo, ¿eh? Está jodidillo Venga, hacemos el otro Este tiene menor dificultad Tiene menor dificultad Apunta, dispara, fuego Dianas distantes Me imagino que soy el pistolero, ¿no? Soy el pistolero Bien Bien ¡Wey, wey, 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 wey Corre, corre, corre Ahora tú solo tienes que correr No sé cuánto tiempo hice Ni siquiera No me fijé cuánto tenía que hacer ¡Diego, ¿cómo andamos? Bienvenido Ah, tenía que hacer un minuto Pasa de lanza, wey Pasa de lanza, wey Chile, no sé si voy a llegar Ah, no te pases No sé si hice el minuto Honestamente no sé si hice el minuto ¡Oh, no, bestia! Lo creí, no me lo creo Qué bonito panorama, wey Qué bonito panorama Qué bonita Qué bonitas vistas, wey Eh, ¿soy yo o estamos en En Coconut Mall, wey? ¿Qué puedo con Sans, wey? Cambió un chingo Ah, ¿está pasando? Carnal, ¿qué rayos pasó? ¿Qué pasó? Ok, a un lado de la hamburguesa hay un camino Vete por ahí No me digas que con lo que me pasé Es que en la zona que me pasé fácil Me dejé un chingo de cosas Cómete cuatro rosquillas Y recorre el centro comercial Sin perder Qué bien Chinga tu madre Sin perderme Gracias por el tour Gracias por el tour Ahora puedes acceder a la fase Y desafiar al jefe Que controla el territorio Ok No Ok 40 segundos tengo Dificultad de una estrella Congela y arroja Eh, patinaje sobre hielo Venga Vámonos Ah, no sabía que se podía hacer eso Hermanito Pues explíquenlo antes Dale, dale, dale Pero no funciona Ah, ¿lo tengo que mantener? ¿O cómo funciona esto? Lo tengo que mantener Ya veo Ya veo, ya veo Mira, guacha, guacha, guacha Guacha, guacha, guacha Qué buena rifadota Me venía ahí Estrácatelas, estrácatelas, estrácatelas Estrácatelas, bien Vencha 40 segundos en esto Se podrá No, aquí sí me tardé Yo hice 45 o más Yo creo 43 Ok, ok Sí está Está cabrón, eh A ver, aquí para que hagan Captura de pantalla Y pongan triquita Estrácatelas No alcancé a irse A ver, a ver Lo vamos a poner otra vez Ahora sí Hagan captura de pantalla, señores Hagan captura de pantalla Me encanta esa cara del Kirby La amo Oh, escabullote entre sus pies No, mameneta Dale en el culo Logro secreto Dale en el culo Siendo sinceros Es como Kerchak Pero reggaetonero Ya casi lo mato Ya casi lo mato Manito Ah, le quedó una pulga Ahí está Toma, monoculeo Conchino Pinche reggaetonero Para que vean que el reggaeton No triunfa siempre, señores A la bestia, güey A la bestia Esto va a ser Cabrón, güey Cabrón No es así Ok Bueno, menos mal Menos mal ¿Cuáles son las otras? Vencen dos minutos Ok ¿Y cómo sé cuántos son dos minutos? Vamos a dejar a descansar el pollo Porque ya está Todo el directo estuvo soñoliento el cabrón Pero bueno Manitos, muchas gracias por haber estado aquí en esta transmisión en vivo Espero que se la hayan pasado muy bien Que se hayan divertido Si tu personita que estás viendo este video Este recopilatorio te ha gustado Manito, te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo Lo más seguido posible Yo estaré avisando por mis redes sociales Cuando haremos directo de Kirby y la Tierra Olvidada Así que pues Si no te quieres perder los directos completitos Pues ya sabes por dónde pasarte Mi canal de Twitch Que te lo dejo aquí abajito en la descripción De verdad, muchas gracias por haberme acompañado Espero que se la hayan pasado muy bien Les pido un enorme favorzote Por favor, compartan el contenido con sus amigos Si tu persona que me estás viendo eres gamer de Closet Acá te vamos a apapachar como no te imaginas Aquí no discriminamos Si hay gente nueva por ahí que me está viendo Y no me sigue todavía Pues como que te estás tardando un poquito, ¿no? No, de verdad Si les está apareciendo el contenido Pues síganme Denme follow aquí en Twitch O si de plano creen que el contenido lo vale tanto Como para apoyarme todavía más Pues también están disponibles las membresías Tanto en Twitch como en YouTube Ya saben que eso tienen Pues un premio un poquito más especial para cada quien Muchas gracias por ver Nos vemos probablemente el día de mañana Con otra transmisión en vivo de Kirby Cuídense muchísimo, hermanitos Que yo los quiero ¡Adiós! Pussy in your face How to put you in your place ¡Adiós!